Alevet, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la productividad animal, presenta Para ganar más, Agrícola Dazán, presenta Amanece en el campo mexicano, sus productores inician la jornada Su trabajo y amor por la tierra se ve reflejado en alimentos sanos Tradiciones entrañables Y lugares únicos Esta es la voz e imagen del Campo de México Bienvenidos Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al programa de Campo de México Estamos aquí, cerca de la ciudad de Tepatitlán, de camino Precisamente hacia Arandas, en la zona del Huilote Precisamente en el rancho Huilote Desde aquí les saludo muy cordialmente y lo invito a que vea este programa Donde vamos a platicar de los esfuerzos que se hacen En distintos tipos de ranchos, en este caso particularmente en este Por ser sustentable, productivo y por permitir que los animales Produzcan y tengan bienestar Bienvenido, soy Jaime Muñoz Poli Me da mucho gusto que nos acompañe En este rancho holístico del Huilote Vamos ahora a conocer la parte ganadera Ellos son creadores de Beefmaster y Angus Y pues nos está mencionando Miguel Ángel cuál es su objetivo básico Miguel Ángel, me da gusto saludarlo Jaime, bienvenido a tu casa Como ganadero es que tu vaca te produzca un becerro al año Un becerro al año Que no hemos logrado Un poquito, es importante Miguel Ángel y ahorita lo platicamos en otro punto Los parámetros que tienen por ejemplo Los brasileños o los argentinos Comparado con estos parámetros De los mexicanos por ejemplo En ese nivel de productividad Es decir, del 100% Cuántos producen por año Y nosotros cuánto Para que tratemos de ver un poquito objetivos Así es En términos generales Yo creo que en el estado En la costa por ejemplo Estaban comentando que traen un 60% De un punto 6 becerros por vaca Por ahí van los promedios En el estado de Javisco puede ser un punto 7.8 Nosotros traemos el 90%, 95% Siempre va a haber una vaca, dos que te van a fallar O sea, aquí estamos por encima de los promedios Incluso de Argentina Y de los promedios de Brasil ¿Verdad? Sí Sí Como explotación autónoma Sí estamos por arriba del promedio Muy interesante Vamos a irnos a otro punto Dejando estas confortables piedritas Y viendo aquí ¿Qué estábamos viendo de ganado aquí atrás? Aquí tenemos el lato Hereford Con algunas de nuestras vacas donadoras de Big Master también El lato Hereford es un lato pequeño Tenemos ocho o nueve vacas Y las tenemos aquí Ya estamos de la orilla de los ranchos Del rancho ahorita que es el tiempo más duro del año Vamos a aprovechar todas las pasturas de la periferia Y ya estamos concentrando antes del temporal de lluvias al centro Para comenzar a hacer el trabajo de reproducción en junio y julio Seguimos adelante Un ganadero tiene que mostrarnos algo de su ganado ¡Qué hermosas estas! Platícame Miguel Ángel Esta niña que estamos viendo aquí Esta 711 sobre 17 Sugar Booster En este momento es la campeona vaquilla nacional reservada Una hermosa vaquilla Tiene 21 meses Ya trae 6 meses y medio de gestación ¿De la raza? De la raza en la nacional en Hermosillo Sonora ¿Y esta otra niña? Esta fue el tercer lugar de su grupo Es hija de la que fue campeona de la raza en Tepa en el 2017 Ya es una becerra de 17 meses Ya con 3 meses de preñada también Y es lo que producimos La genética que producimos Estas vacas de aquí Son las vacas que traemos en feria Si verás las condiciones La condición corporal que tienen todo Está muy buena Porque estas no le estamos dando grano Solamente el pasto para sostenerlas No necesitan más Y en caso de que fuéramos a alguna feria Algún concurso de pista Las metes y ya están Ya saben Normalmente tomo 2 o 3 por año Para participar en los eventos Y el resto del ganado es el que las mantiene Se puede decir Porque son más productivas Que hermoso está este animal Además que color ¿verdad? El color, si El color llama la atención Porque es un café muy oscuro Si En el Big Master Lo sabemos No hay un color definido No Hay gustos de colores de cada ganadero Yo en mi punto de vista Yo no tengo un color Yo busco la productividad Ese becerrito que estamos viendo ahí Que está en color negro con gris Si ¿Es de otra? No, es Big Master También De registro De un toro que se llama California Cotton Una vaca nieta de planta de Tiger La vaca tuvo un problema al parto Murió Y la vaca que lo tiene ahorita La 416 es una nodriza Que se le murió a su cría A la semana de vida Se nos cayó en un bordo Y se ahogó Y fíjate La habilidad materna Después de una semana De haber perdido a su cría Aceptó el becerrito De un día de edad A los 48 horas Ya lo estaba amamantando Y lo está manteniendo Qué bonita lección de vida Hablando de que acabamos de pasar El 10 de mayo Son excelentes madres El ganó a Big Master Pues ahí las veo usted Aquí en medio de Pues estas vacas De especial selección para ti Así es Estas son nuestras Futuras donadoras Porque son vaquillas Yo no tengo una donadora Que no me haya dado Por lo menos dos partos Pero ahorita van por buen camino Bueno, qué hermoso este tono Mira, a este toro Le pusimos el mango El mango Por el color Es un toro nacido aquí en el rancho Su madre nació aquí en el rancho Es un toro americano Semen Que es ahorita Los que Reúnen las seis esenciales De la raza Se llama Total Packers El padre de él Y decidimos quedarnos con él Para sementar Ya tenemos algunas gestantes Como la vaquilla campeona Qué bonito está Y esperamos muchos Muchos resultados Con este toro ¿Qué peso aproximadamente Tiene este toro? Tiene 24 meses Y ahorita anda como en 780 kilos Más o menos Pero muy naturales Correcto La idea es que sea así ¿Verdad? Muy natural Así es Claro Sí, a lo mejor Le dimos la preparación Rústico Así es Y que tenga mucha rusticidad También sus crías Para que aguanten Este tipo de De clima De clima Exactamente Porque al final de cuentas Nosotros como creadores De ganado a registro Y que vendemos Sementales Y vendemos genética Necesitamos ayudar A nuestros clientes Para que Los ganaderos Que producen comercial Tengan los mejores resultados Al menor costo Lo veo muy tranquilo Muy tranquilo Eso me sorprende De este ganado El Big Master Es una raza Muy noble Es una de sus cualidades El único detalle Es que no tiene Un color fijo Si tú lo ves Hay diferentes colores Pero productivamente Hablando Tiene muy fijo Las seis esenciales Por las que se hizo La raza ¿Qué era esa rusticidad De la que hablábamos? Rusticidad Habilidad materna Vacas lecheras Fertilidad Que te den un becerro Al año Bajo peso al nacimiento Que no batalles Con los partos Ganancia de precios Que se comportan Muy bien En los kilos Y con formación Son animales Muy bonitos Con figuras Muy bonitas Muy bonitas Al volver Vamos a los corrales A conocer Dos hermosos toros De esta ganadería Ve a Campo de México Los sábados A las 19 horas Domingos 21 horas Y jueves 19.30 horas O en cualquier momento En nuestro sitio oficial Al Campo de México Y nuestras redes sociales Bioin Contiene fósiles De animales Y algas Que deshidratan A los insectos Sin dañar A los animales Y personas Bioin Es 100% natural Controla las plagas Y beneficia A las plantas Bioin A la venta En Bioin Maravilla de la naturaleza Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras En Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan A controlar una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Estamos ahora En la zona De los corrales ¿No? Miguel Ángel Aquí podemos observar Allá al fondo Vemos un toro Platícanos un poco De este animal Sí, mira Jaime Son buenos Son becerros Estos que van a andar Alrededor del año Que los metimos Apenas de potrero Pero al fondo Mi toro Este es el DTL 920 Este toro Es una de las Grandes satisfacciones Que he tenido Trabajar con este toro Ya tenemos Siete años Que lo hemos trabajado Hemos visto la forma De seguirlo usando Y usando Y usando Tenemos semen congelado Hemos vendido Bastante semen Voy a hacer un toro mayor Qué hermoso está Y el 70% De mis vacas Son hijas de él Lo voy a mover Para que lo vean Un poco más Es un toro Que trajimos De Estados Unidos Pero ve la capacidad Cárnica Y la mansedumbre Que tiene el becerro El toro Mira Qué bonito está ¿Cuánto pesa Este toro? Ahorita debe pesar Cerca de 1.100 kilos 1.100 kilos Pero es una talla Moderada Pero ve lo profundo Lo ancho Y sobre todo La cantidad de carne Que tiene Y los aplomos Fíjate Qué bien está Y la línea La línea Absolutamente recta ¿No? Recta Y eso lo transmite Tenemos hijos de él Nietos de él Aquí en estos becerros Que están aquí Y nos ha dado Muchas satisfacciones Este toro Emanuel Ahora que te veo Ahí Pues con tu ganado ¿Se puede hacer La ganadería Uno solo O tiene que ser Una labor Pues ahora sí Que familiar No Mira Siempre es familiar Empezando Empezando Desde mis padres Mis hermanos Mi tío Que siempre está conmigo Que estamos juntos Y principalmente Mi esposa Y mis hijas Que son las que Es el motor Con el que camina Cualquier persona Y la familia Este Yo pienso que Cuando tienes Balance Lo que hablamos De balance Cuando tienes un balance En tu vida En cuanto al alimento Un balance En cuanto a tu Forma de vivir En tu familia Creo que encuentras La felicidad Por eso la naturaleza Tenemos que tenerla Balanceada Para que nos Produzca Lo que está sucediendo Con el calentamiento Global Es un desbalance Completo Claro Claro Pues ahí tiene usted Estamos observando Esta parte tan hermosa Y este Hermosísimo Animal Que se llama ¿Cómo? TTL 920 Aquí en el rancho Le decimos el chatito Es lo que te iba a decir Nunca le pusieron nombre El chatito Qué lindo está el chatito Qué barbaridad Qué hermoso Este me dices Te lo trajiste Este viene de Arkansas De los Estados Unidos De Estados Unidos De los Estados Unidos Qué bonito animal Qué barbaridad Cómo se ve mucho más profundo Qué largo Que lo que normalmente Observamos aquí En México Es un toro Que yo en su momento Ocupaba las características De este toro Y te fijas El mango Ya es un toro Un poco diferente Sí, diferente Un poco diferente Y vamos a ver Otro toro El Flash Que es un toro nuevo Que es el que El relevo de este Cómo es también diferente Toro más moderno Pero lo interesante Ve la musculatura Hombre, qué barro Eso es lo que yo he visto Que es raro ver Ve dónde le baja La musculatura a este toro Hasta el hueso Mira Todo esto es carne Impresionante Y la mansedumbre Este toro Nunca le hemos puesto Un lazo de arriba Sí, qué barro Solo Con manejo Y tratando bien Los animales Los que dicen Que se maltratan Los animales Miguel Ángel Este es el otro toro Este es el nuevo Es el prospecto Cemental que tenemos Es el nuevo Este es el objetivo Que viene de una prueba De comportamiento Que se llama Beef and Forage Donde fue el sexto lugar Graduado de 120 toros En cuanto a ganancia De peso Conversión alimenticia Comportamiento en un campo Aprovechamiento del forraje Conformación Fertilidad Desplazamiento Son como 15 factores Y fue este es tu lugar Pues este es un campeonazo Eso esperamos Esperamos que nos liguen Nuestras vacas Esperamos que Que nos vaya bien Porque fue un gran esfuerzo El traerlo Es una novedad Porque este tipo De ganado en México No se trabaja tanto Esa vez que tiene La paleta Es el sello De graduación De la prueba De comportamiento De Beef and Forage Que tiene 46 años Trabajando en Estados Unidos Y que en México Deberíamos hacer Este tipo de pruebas Y no las hacemos Y no las hacemos Y es un toro Que trae números Datos Productivamente hablando Y la prueba Y la prueba consiste En poner 120 toros Y que todos Compitan Todos juntos Todos comen lo mismo Todos caminan Por donde mismo A uno les dolió una pata A otro les dolió una mano ¿Qué le checas? ¿Qué le checas Miguel Ángel el toro? Son médicos de una universidad Científicos que están evaluando Cuánto forraje comen Cómo comen el forraje Cuánta ganancia de peso Obtuvieron en el forraje Cómo se comportaron En el desplazamiento Porque son cerros Son piedras Los traen en las piedras Los traen en los espinos Los traen en lo parejo Los traen en el lodo Correcto Esas son pruebas Que se pudieran hacer Por ejemplo Con la universidad de Guadalajara Sí Y buscar en los lugares apropiados Donde tengas Toda esa diversidad De problemas Que tienen diferentes ranchos Y que el toro Se adapte Y se comporte bien Hay toros Que no se gradúan Porque no lo lograron O en lugar de hacer kilos Disminuyeron su peso Pues ahí ve usted Este hermoso animal Del rancho La familia Cebes Participa activamente En las exposiciones ganaderas Donde ha recibido Muchos premios Y también Forma parte De la organización De Crialtos Somos socios fundadores De Crialtos Desde un inicio Que se creó Esta asociación Y estamos Ahí en el grupo Y formamos parte De la directiva ¿En qué te ha beneficiado? Mira Más gente nos conoce Como creadores La difusión Nos falta mucho Por hacer Pero sí somos Un grupo unido Sí somos un grupo De trabajo De buenos ganaderos Jóvenes Y que tenemos Mucho camino Por delante Entonces si alguien Quiere Pues enterarse Un poco más Porque hay De muchas razas En Crialtos De muchas razas Y que se adaptan A cada raza Tiene su adaptación A cada terreno Pueden hablar Pueden checar En la página De Crialtos Y ahí les pueden Dar información De cada uno De nosotros Como creadores Y de las razas Que manejamos Gracias Miguel A ti Jaime El médico veterinario Nos hablará De cómo mejorar La capacidad De reproducción De un toro E iremos también A donde están pastando Todo después de mensajes Lo invito a ver Campo de México Donde los temas De la producción agropecuaria Los hablamos claramente Buscando mostrar Los casos De quienes Sí han podido Campo de México Con Jaime Muñoz Polit Acompáñeme A conocerlos Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras En Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan a controlar Una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Hola amigos Yo soy Mari Bolaños Y les quiero platicar Que esta plantita Este teléfono Se me puso horrible Con el cambio de casa Se hicieron Tres hojitas Así Espantosas Que yo ya tenía ganas De quitarlas De la maceta Pero Me di la oportunidad Y le puse Bioin La verdad Si quiero compartirles Esto porque yo Casi no lo puedo creer Como de esas Tres ramitas Así Bien feas Secas Aguadas Que estaban Miren todas Las que se han dado Y ahora Las hojas nuevas Observen Hagan de cuenta Que le sacan brillo Brillosas Fuertes Hermosas No Créanme Que no está más Estúpido Porque la verdad Era una rama Así horrenda Es chiquitita Así hagan de cuenta Como está Pero con las hojas Todas secas Y lo que ha logrado En aproximadamente Un mes Que tengo Poniéndole el Bioin Pues ha sido fabuloso Las hojas están Verdes Está sana Y se reprodujo Increíblemente Yo testifico Que aquí Bioin Funcionó De maravilla Bioin Contiene fósiles De animales Y algas Que deshidratan A los insectos Sin dañar A los animales Y personas Bioin Es 100% natural Controla las plagas Y beneficia A las plantas Bioin A la venta En Bioin Maravilla De la naturaleza Alevet Suplementos Vitamínicos Y minerales Que complementan La productividad Animal Presenta Me da mucho gusto Estar con el médico Veterinario Con Daniel Aquí Para platicar De Los toros Como mejoramos En los toros Daniel Su capacidad Reproductiva Me da gusto Saludarte Muchas gracias En el caso Del producto Que nos ayudaría Bastante Para el tema De los toros Sería el energizante El energizante Es una combinación De B1 Con B12 Que viene complementada Con selenio Magnesio Y potasio Esta combinación Junto con el ATP Que proporciona También este producto Nos va a ayudar A eficientar Todavía más La calidad Y la cantidad Esfermática Que nos va a dar Este toro Y de igual forma Vamos a aumentar Su vida productiva Por años Todavía más largos Teniendo una mejor Calidad espermática O sea Mejora la calidad De sus espermas Y dura más El toro Así es La parte reproductiva El tiempo Que vamos a poder Explotar a este toro Incluso con sementales Ya muy viejos Podemos estar Haciendo aplicaciones Y las células Como tal El propio espermatozoide Tiene una viabilidad Y una vitalidad Y una motilidad Todavía mejor Daniel ¿Dónde empezaron Estos productos Como el energizante Y el olivitazán? ¿Dónde inicia Levet? Esta fórmula Este laboratorio Es un laboratorio Argentino Las personas Que se dedicaban O más bien Los padres De los dueños De este laboratorio Se dedicaban A desarrollar vitaminas Para el uso humano ¿Sí? Todas estas vitaminas Que ellos utilizaban Eran de origen alemán Ellos trasladan Toda esta calidad Alemana Hacia la línea veterinaria Siendo los únicos Que utilizan Un grado USP Que es un grado Arriba del grado De calidad humana Para la línea veterinaria Con esto tenemos Sales de muy buena calidad Empleadas En una zona Donde normalmente No se tienen Ese tipo de calidad De vitaminas Eso me parece fundamental La seguridad Que pueden tener Con Alevedes Que tiene muchísimos años Ya operando Digamos en Argentina Y en Brasil Ahora en México Y que sus sales Son de altísima calidad Así es Los resultados Evidentemente También son de gran calidad Exactamente Muy buenas sales Y muy buenos procesos De elaboración Permitiendo que cada una De sus sales Así como el propio ATP Se mantengan estables Y puedan llegar A funcionar propiamente En los individuos Aquí está El teléfono La dirección Comuníquese Si usted es ganadero Y le interesa Conocer un poco más De esto Con lo que va usted A sustituir Para poder Pagar perfectamente bien Por ejemplo El uso en este caso Del energizante Así es Si lo hiciéramos Un comparativo Con lo que normalmente Use el ganado Estamos sustituyendo Tres o cuatro productos De los que normalmente Tienen que manejar Por en este caso Solamente uno De los dos productos Muchas gracias Muy amable Alevet Suplementos vitamínicos Y minerales Que complementan La productividad animal Presentó Aquí estamos llegando A otra parte Donde están las vacas Gestantes Estas todas están gestantes Y tenemos un toro En descanso Todas están diagnosticadas Gestantes Todas vienen al parto De aquí Vamos sacando Conforme se van acomodando Ahí estamos viendo al toro Sí, ahí está el toro Es el Goreto Así le pusimos Mi hija se llama Goreto Y ella lo bautizó Como el Goreto El Goreto Y me dices Que es un toro Muy eficiente Mira, es un toro Nacido aquí en el rancho De una de mis mejores vacas Pero este toro Pesó 360 kilos A los siete meses De edad El destete Lo dejamos para el rancho Por los números que traía Y está dando resultados Varios ranchos Ya traen crías de él Y la verdad Es un toro Que a lo mejor Tiene detalles Tuvo un accidente Que se le brincaron Los homóplatos Las paletas De la columna Pero Trabaja muy bien Con las vacas Es un toro Que anda pesando Cerca de la tonelada Trabaja muy bien Con las vacas Muy eficiente Te fijas como está La pastura Y ves las condiciones En las que está O sea Estos animales Lo único que les has dado Adicional son Sus minerales Nada más Nada más Aquí estos Levantan la pastura Ellos Estamos manejando Lógico Reservas Que nos dio El temporal de lluvias Pero Ellos Ellas Se preñaron Lactando Y vienen Por la siguiente cría Pues ahí ve usted Los resultados En torno A este asunto De este ganado Que me dices Te veo que como creador Que has tenido La oportunidad De tener Otros animales De otras razas El Big Master Sería como una raza Ideal para las condiciones De clima Que tiene nuestro país Totalmente En general Totalmente Creo que es una raza Como mucha gente Lo ha mencionado Es una raza Cuatro por cuatro Porque se da En la montaña Se da en la playa Se da en el frío Se da en el calor Se da en la selva Se da en el desierto Es una raza Que para mí Debe ser La base genética De nuestro país Junto con el chabú ¿No se ha metido el ruido? Pues sí se meten un tanto Pero Aquí volteados ¿Verdad? Nosotros parados así A espaldas Le damos la espalda Ahí Entonces Esta raza Tiene cualidades Más importantes Para nosotros Son para los mexicanos Sí Te digo Manejando Con una buena selección Las seis esenciales De la raza Pueden entrar En cualquier parte De nuestro país Y de otros países ¿Por qué no? Nos hemos inclinado A veces Porque sean bonitas Aunque sean razas Que sean de más difícil Crianza O mantenimiento Aquí estamos viendo Un ganado Que fundamentalmente Está hecho Para producir carne Para producir carne Es una raza Para producir carne Y nos dedicamos A producir genética Para que los productores Comerciales Tengan un Buen cementerio Una base genética Muy fuerte Para que ellos Obtengan resultados Parecidos A los que tenemos nosotros Si alguien quiere Entrar en comunicación Con ustedes ¿Cómo le hace? Miguel Ángel Tengo una Mi página Que es Rancho Huilote Gmail Arroba Gmail Punto com Ahí se pueden comunicar Ahí se pueden comunicar Y ya Y después Nos podemos comunicar Por teléfono O en Facebook Rancho Huilote También Muchas gracias Al contrario Jaime Lo espero La próxima semana En Campo de México Con la primera Exposición ganadera Realizada en San Juan de los Lagos Gracias por su atención Siga Campo de México En todas sus plataformas Alevet Suplementos vitamínicos Y minerales Que complementan La productividad animal Presentó Para ganar más Agrícola de San Presentó